Otras historias cuentan que no se llamaba Ciudad Blanca porque iban a vivir solo blancos. Estos tienen más de 120 años porque están desde 1896. Creo que es la zona de Ecuador con las rosas más económicas. El día de hoy nos encontramos en el centro de Ibarra, pero antes de llegar aquí visitamos el pueblo de San Antonio para conocer las esculturas gigantes talladas en madera y el proceso de un artesano local para hacerlas. Luego paramos en la laguna de Yaguarcocha para adentrarnos en sus aguas y contar su interesante historia, donde además pudimos comer la típica tilapia frita y así llegar con bastante energía a lo más alto de la famosa Ciudad Blanca para desde allí iniciar un pequeño recorrido. Bueno amigos, ahora nos encontramos ya en el centro de Ibarra, específicamente frente a la Basílica de La Merced. Sí, estamos justo en la Plaza Central. Sí, esta que tenemos acá atrás está desafortunadamente cerrada porque bueno, ya seguramente por la razón que estamos viviendo actualmente, de verdad que nos hubiese encantado poder entrar, pero bueno, lo haremos en otra ocasión. Ya tenemos varias excusas para volver. Sí, porque se ve bastante grande y se ve que es bien bonito. Pero para que tengamos una idea y no nos quedemos con tantas ganas de ver lo que hay detrás de las inmensas puertas, así se ve la iglesia La Merced por dentro. Súper bonita y la plaza que está justo enfrente, que es donde estamos ahorita, de verdad que está muy bonita, está súper cuidada, de verdad que nos encanta. Las matas, todo está muy bonito. Sí, y justo allá tenemos una montaña que también hace contraste bastante bonito con toda la arquitectura. Sí, bastante colonial, como se parece mucho al centro histórico de Quito. Sí, exactamente, mucho más pequeño, pero... Sí, del mismo estilo. Y para contarles un poco sobre esta ciudad, Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura y también se le conoce como San Miguel de Ibarra o la Ciudad Blanca. Hay muchas teorías o leyendas de por qué se le llama Ciudad Blanca. Una de las historias que está basada en textos históricos cuenta que 200 familias españolas vivían en un sitio, pero estaban como en conflicto con una comunidad indígena. Entonces decidieron trasladarse hasta esta zona de acá y crear como una ciudad para ellos, es decir, una ciudad para blancos. Otra historia cuenta que luego del sismo de 1868, que esta ciudad literal quedó devastada, por supuesto, antes no era tan grande como es ahora, antes era literal lo que es ahorita el centro histórico, esa era toda la ciudad. Pero para ese momento, cuando hubo la destrucción por el sismo, García Moreno, que era el presidente para ese momento, quería restaurarla, pero no quería hacerlo como estaba la ciudad previamente, no quería ser una ciudad normal, sino que quería ser una ciudad diferente, una urbe con un estilo español y con un espíritu bastante europeo, es decir, un lugar donde podían vivir personas blancas. Una ciudad bastante excluyente y según la historia se cuenta, existen fotografías que confirman que todo eso sucedió. Hay fotografías en donde se ve la arquitectura para ese momento, en donde hay personas viviendo acá muy bien vestidas, se dice que eran personas de alta categoría o de alta clase social. Otras historias cuentan que no se llamaba Ciudad Blanca porque iban a vivir solo blancos, sino porque la arquitectura para ese momento, al ser europea, eran fachadas mayormente pintadas de blanco, era un color bastante elegante, hasta el momento lo es, el negro y el blanco es bastante elegante, pero el blanco en la estructura se ve bastante bonito, entonces se dice que al tener ese estilo, la mayor parte de la ciudad, ese era el color que predominaba. Y la tercera historia que se cuenta de por qué se llamaba Ciudad Blanca es que dicen que en algún momento hubo muchos casos de paludismo acá en la ciudad. Y una de las medidas que se propuso para reducir la cantidad de mosquitos en la ciudad era secar la laguna de Yaguarcocha, que si no la conocen, le vamos a dar un link en la descripción porque ya hicimos un video hablando de ella y mostrándola en todos sus alrededores. Y la intención era secar la laguna y luego sembrar ahí caña de azúcar, pero dicen que eso no iba a funcionar porque luego de hacer estudios de personas profesionales, a la final no se hizo, no era muy viable esa opción. Entonces decidieron pintar todas las casas, tanto las paredes como el techo, de blanco con cal, porque se decía que de esa manera se podía ahuyentar los mosquitos. Y ese es otro de los motivos de por qué se llama Ciudad Blanca. Pero existen otras personas que dicen que ninguna de las tres historias que las acabamos de contar son reales. Dicen que simplemente las casas las pintaron de blanco porque querían que en Ecuador hubiera una ciudad blanca, como ya lo habían en los países vecinos como en Colombia y en Perú. Pero como pueden ver, amigos, hay demasiadas palomas. Miren el montón de palomas que hay acá. Wow, andamos bailiados impresionados aquí. Miren, hay demasiadas palomas. Siempre hay palomas así en las plazas, pero no tantas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Qué increíble. Andamos bailiados como niños chiquitos caminando cerca de ellas para que huelen. A espantarlas. Y bueno, obviamente si visitamos Ibarra tenemos que probar los helados de Paila y preferiblemente los primeros que se hicieron que fueron los helados de Rosalía. Estos tienen más de 120 años porque están desde 1896. Y obviamente no nos podemos ir sin probarlos porque se ven demasiado ricos. ¿De qué pediste el tuyo? Yo lo pedí de maracuyá o de parchita. Y yo lo pedí de mora. Es muy rico, lo vamos a probar a ver. Está demasiado rico, está refrescante, dulcito, pero acidito a la vez. Vamos a probar ahora el de Jesús que es de mora. Está dulcito, dulcito. Muy rico. Los dos me encantaron. Creo que podía pedir combinación y estaba increíble. Bueno, vamos a probar el de Vale primero, que es de maracuyá, ¿cierto? Sí. Wow. Está demasiado refrescante, ¿verdad? Sí, demasiado ácido, pero un ácido rico. Ajá. Está demasiado bueno. Sí. Ahora el mío que es de mora, pero está suavecito, o sea, qué rico. Sí, hemos probado varios helados de Paila, pero de verdad que está muy bueno. Sí, es como un raspado, pero tipo helado. Exacto. Y cremoso. Ajá. Mmm. El mío está increíble. Sí, está dulcito. No, buenísimo. Pero no un dulce como artificial, sino como se siente bastante... Sí, como natural. Natural. Sí, se ve que lo hacen con fruta fresca. Amigos, sin duda. Totalmente recomendado. 5 de 5 o 10 de 10, como quieran calificarlo. De verdad que están muy buenos. Bueno, el precio de cada cono es de 1.20 para que sepan cuando vayan a venir, ya sepan más o menos cuánto traer para que lo puedan guardar y así no tengan la excusa de que, ay, me quedé sin dinero y no lo puedo probar. De verdad que está muy bueno. Y además pueden pedirlos de dos sabores. Sí, esa es una opción que nos dan, no tiene que ser de uno solo, pero nosotros preferimos probar uno solo en un momento específico. Bueno, nosotros ahora no vamos a terminar de comer porque se están derritiendo. Sí, hay que comerse rápido. Este negocio mantiene la misma tradición y receta desde 1896 y además de ser la pionera en el país de estos típicos helados, también es la más famosa. ¿Y por qué? Porque aún se puede ver cómo se realiza artesanalmente, claro, dependiendo la hora que la visitemos. Que para quienes no sepan el proceso para preparar el helado de paila, les contamos brevemente. Primero se coloca una cama de paja en un recipiente y sobre eso hielo y sal. Luego una enorme paila de bronce, donde se agrega el jugo del sabor deseado y con una paleta mover hasta que ese líquido se ponga espeso como lo vemos en el cono. Ahora nos encontramos en la plaza Pedro Moncayo. Esta es la plaza principal de Ibarra. Sí, porque acá atrás tenemos la catedral de la ciudad. Sí, esta que vemos acá. Está bastante grande. Sí, y la plaza es también bien bonita como la anterior que conocimos ahorita. Se parece muchísimo, el diseño es muy similar, obviamente es mucho más grande. Sí, es mucho más grande, es como el doble más o menos. Sí, pero está muy bonito y muy bien cuidado, que eso es algo que nos sorprende de verdad, porque los árboles y las plantas y todo está perfecto. Sí, está muy bien cuidado. De verdad que estar con este tapabocas todo el tiempo y tratar de conocer lugares y hacer cierto punto de turismo es bien complicado, ¿no? Sí, bastante como estresante, porque es como incómodo tener esto y poder hablar y es demasiado incómodo. Sí, a pesar de todo hemos tenido una experiencia increíble en este paseo que hemos hecho hoy, pero el tapabocas sin duda nos ha arruinado un poquito de ello por el tema de que sí, tienes que estar muy pendiente de no estar cerca de nadie. Si te lo saco un momento para respirar o así, que no haya nadie cerca de ti, es un poquito complicado. Sí. Pero bueno, todo sea por conocer lugares nuevos. Sí, y por mantenernos saludables. Exacto, muy importante. Lo más importante, porque no habíamos hecho nada de esto hace muchos meses atrás por lo mismo. Claro. Alrededor de esta plaza se pueden encontrar varias curiosidades. Una de ellas es este reloj que estamos viendo. Es un símbolo muy representativo en la historia de la ciudad. Le llaman el torreón. Fue el primer reloj público de Ibarra, que comenzó a dar la obra en el año de 1905, es decir, hace más de 115 años. Fue fabricado en Alemania, ingresó al país por el puerto de Guayaquil para luego ser trasladado a la capital y con la ayuda de seis mulas ser traído hasta Ibarra. Esta edificación blanca y elegante es la gobernación de Imbabura y justo en la esquina de nuestro lado izquierdo tenemos la biblioteca municipal. La catedral no siempre ha sido como la vemos ahora. Su construcción inició en los años 1606, siendo una estructura originalmente de adobe cubierta con paja. Posteriormente se remodela para cambiar su estructura por piedra. Luego del devastador terremoto se realiza una segunda reconstrucción, que concluyó con lo que ahora podemos ver. Para que tengamos una pequeña idea, así se ve la capilla episcopal por dentro. Y de esta manera la catedral. ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad que lo poquito que hemos visto Ibarra hasta el momento nos tiene enamorados. Sí, de verdad que hay cosas demasiado bonitas. Hay muchas cosas que hemos visto que están cerradas, así que tenemos que volver para cuando esté todo abierto y podamos disfrutar más de esta ciudad tan bonita. Sí, ya sabíamos que muchas cosas iban a estar cerradas, pero igual queríamos venir por lo menos para conocerlas desde afuera. Sí, por lo menos para ver todo lo que es la fachada y la ciudad como tal. Y bueno amigos, desde aquí concluimos el video de hoy. Esperamos que hayan conocido un poco más de Ibarra como lo hicimos nosotros. De verdad que no nos hemos ido y ya queremos volver. Porque sentimos que aunque vinimos no pudimos conocer muy bien cada cosa, porque sí, está cerrado. Sí, de verdad hemos quedado fascinados con lo poco que hemos visto, pero es increíble. Todo está muy bonito, muy cuidado, está bellísima esta ciudad. Sí, y la ciudad es demasiado tranquila. O sea, si hay carros movilizándose, es fin de semana obviamente y todo el tema tiene a la gente encerrada. Pero nos dicen los locales que normalmente esto es así. Sí, es una ciudad bastante tranquila, dicen que no hay mucho ruido. Silenciosa. Sí, la gente está tranquila, relajada. De verdad que está muy bonita, nos encantó. Hemos hecho ya otros videos de Ibarra, se los vamos a dejar en la descripción de este paseo que estamos haciendo el día de hoy. Así que nada amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compártanos para que otras personas se enteren y conozcan lo que pudimos conocer el día de hoy. Sí, así que nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Amigos, hicimos una parada aquí en la vía y aproveché para comprar unas rositas a Valeria. Este racimo de 24 rosas, aquí arriba hay 12 y abajo hay 12 más. Me costó un dólar con 50, creo que es la zona de Ecuador con las rosas más económica. Y es que por acá son productores, entonces sí, son bastante accesibles porque tienen la fábrica acá mismito. Así que si vienen por estos lados es recomendable que compren rosas y aprovechen. Y Valeria, por lo menos a mí me lo agradece mucho. Y Valeria, por lo menos a mí me lo agradece.